¡Qué alegría estar nuevamente con ustedes acá en Rescatando Sonrisas, un programa de la clínica Oral Estudio, y estamos con nuestro doctor de cabecera, el doctor José Fernando Espitia. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola María Andrea, hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar de nuevo con ustedes, es un placer que nos permitan estar en sus casas. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por permitirnos enseñarles y explicarles cosas de odontología que les puedan servir en su día a día, no solamente para que vayan a nuestra clínica, sino en su vida cotidiana. Y a mí me gusta mucho, doctor, como usted explica, porque lo hace de una manera didáctica, con un lenguaje que es muy cercano para todos los televidentes. Y quiero que nos explique hoy una cosa, iniciando este programa, creo que es bastante común incluso. Cuando estamos pequeños nos dicen, cuidado, no coma tanto dulce porque después le duelen los dientes, o no comamos esto porque le va a doler aquello otro, o uno también va teniendo cierto temor con algunos alimentos porque nos duelen las encías, nos duelen varias partes de lo que comprende la boca. Hablemos de los dolores dentales, doctor. Sí, lamentablemente, digamos que la boca es un lugar muy sensible, o sea, tenemos una inervación, una cantidad de nervios muy grandes, el tercer par craneal, o sea, tenemos una cantidad de nervios, entonces son tres ramas, una rama que está por acá, que es cuando le da una migraña, otra rama que está en el maxilar superior, que coge toda esta zona de acá, que está en el maxilar, en la parte de atrás, en la parte de adelante, tenemos un nervio que sale aquí, detrás de los dos dientes de adelante, que está en el paladar, y lamentablemente la anestesia del paladar es la que más duele, porque es una encía súper fuerte, y cuando tenemos que poner esa anestesia, sufrimos mucho, también los odontólogos, porque sabemos que es una anestesia que molesta un poquito, y también tenemos el nervio que está en la mandíbula, entonces tenemos muchos nervios, y cada diente tiene un nervio que va conectado a esas ramas, entonces, digamos que es una parte muy sensible, y que lamentablemente, cuando esos dientes se ven afectados por diferentes motivos, tenemos un dolor, entonces, ahorita alguien de aquí del canal me está haciendo una pregunta sobre el blanqueamiento, y es que cuando yo como dulce, me duele, entonces, por eso se nos ocurrió la idea de hablar de los dientes, entonces, nosotros los odontólogos, según lo que nos refiere el paciente, y obviamente según lo que vemos en la boca, pues podemos decir, este paciente tiene un dolor por tal cosa, entonces, hacemos un diagnóstico, pero así a grandes rasgos, si usted tiene un dolor en estos momentos, vamos a hacer una idea de qué es lo que te puede estar pasando, entonces, dolores que van porque estamos comiendo dulce, lamentablemente, debo decirte que tienes caries, son dolores que están asociados al azúcar, porque como ya he contado en otros casos, las bacterias que están en la boca, no es que les encante comer dientes, sino que les gusta comer azúcar, y esas bacterias comen azúcar, y cuando van al baño producen ácido, y ese ácido daña al diente, luego ya sí llegan unas bacterias que les encanta comer diente, pero es porque ya esas bacterias iniciales han debilitado el esmalte, entonces, si usted come dulce y le duele, ojo que tiene caries, vaya al odontólogo. Ahora, usted come algo frío, siente que se le encalambra los dientes, pero el dolor se pasa, puedes tener una caries, o también puedes tener una sensibilidad dental, ¿por qué?, porque te estás cepillando muy duro, con cepillos muy fuertes, con cepillos, con cepillados en una dirección equivocada, porque te gusta mucho el limón con sal, y estás acabando con el esmalte, entonces, es una sensibilidad dental, que todavía puede ser tratada por el odontólogo, entonces, vamos a cambiar esos hábitos nocivos, vamos a cepillarnos adecuadamente, vamos a comer un cepillo más suave, y vamos a visitar al odontólogo, para ir manejando esos cuellitos, para ir manejando ese tipo de cosas, y darle un manejo. Ahora, comes cosas calientes, y te duele, entonces, ya aquí empezamos muchas veces a jugar con el nervio del diente, porque, claro, cuando la caries es muy grande, esa caries va avanzando, va avanzando, hasta que llega el nervio del diente, entonces, ese nervio empieza a sufrir pulpitis, que es que el nervio se inflama, esa pulpitis puede ser reversible, que todavía se puede curar, o irreversible, que el nervio se murió, entonces, cuando está irreversible, es cuando nos coge ese dolor de muela, que todo el mundo, mejor dicho, hace embuches hasta con aguardiente, para que se les quite, y definitivamente necesitas ir a donde el odontólogo, y es el dolor que normalmente nos coge de noche, a las 12 de la noche, que nadie sabe qué hacer, que la gente duerme sentada, que hacen embuches con agua fría, es un dolor muy fuerte, y luego de ese dolor viene el dolor, cuando ya hay una necrosis pulpar, que normalmente es cuando hay un dolor, respondiendo a cosas calientes, ¿por qué calientes? porque todo es hidrodinamia con los dolores, entonces, tenemos un diente que es duro, un nervio que es blandito, y el nervio está muerto, y se está descomponiendo, y como cualquier cadáver que se está descomponiendo, produce gases, y produce productos de descomposición, y el calor hace que eso se expanda, y crea dolor, entonces cuando ya tienes un dolor, al frío, al calor, que tú tragas, y el dolor se queda un rato, quiere decir que ese nervio se está muriendo, o ya se murió, entonces hay que ir donde el odontólogo, para hacerse una endodoncia, porque si no vas a perder ese diente, y ya necesitamos un implante, entonces, en gran resumen, esos son los dolores, obviamente hay otros dolores, que son los dolores asociados, a infecciones por virus, o los dolores que hay que ubicarlos mejor, porque son dolores de inflamaciones nerviosas, pero en los dientes, digamos que los podemos centralizar de esta manera. Doctor, me llamó la atención dos cosas, una, porque a mí me gusta comer muchos alimentos con sal, especialmente aquellos que son ácidos, mango con sal, un durazno con sal, a veces naranjas que son ácidas, a uno le gusta ponerle la sal, limón con sal, ¿qué efecto nocivo tiene eso en la boca, y usted hablaba también del esmalte? Tequila con limón y sal. Tequila con limón y sal. Nos encanta mucho, y somos felices comiendo manzana, guayaba manzana con limón y sal. Sí, es delicioso, se me está echando agua a la boca ya. Sí, ya, qué rico. No, realmente el ácido es una cosa muy compleja en la boca, de hecho hasta el mismo reflujo hace daño en los dientes, y nos encanta mucho ese tipo de productos con limón y sal, porque son deliciosos, pero el ácido es muy complejo de manejar, en la boca, porque va debilitando el esmalte. Entonces, por ejemplo, a las personas que les encanta levantarse y cepillarse los dientes, no es tan recomendable, hay que dejar que la saliva haga su trabajo, y la saliva exportadora de iones de calcio, que ayuda a que la boca y los esmaltes se remineralicen, entonces muchas veces hay que dejar que la saliva funcione, un poquito de mal aliento en la mañana, pues no los mata a todos, pero permite que la saliva funcione. Ahora, tomarse un jugo de naranja apenas se levanta uno, y irse a cepillarse los dientes es malísimo, porque el ácido del jugo puede debilitar la capa exterior del esmalte, y someterlo a lo abrasivo de la crema dental y del cepillado, puede llevar a una erosión química y una atrición, o una abrasión también del esmalte, entonces lo que pasa con esos productos, o con esos alimentos que comemos muy ácidos, es que van erosionando el esmalte, entonces eso se llaman lesiones no cariosas, atrición, abrasión, erosión y afracción, son lesiones en los dientes, no causadas por caries, sino que las causamos inclusive nosotros mismos, ¿qué hay que hacer? Bueno, bajarle un poquito, si es que nos encanta demasiado, mi esposa es una que hace el manguito con limón y salírico, luego se chupa el limón y se toma el juguito, eso es delicioso, pero entonces hay que dejar que la saliva actúe, que la saliva vuelva y recupere esa pH de la boca, antes de irse a cepillar los dientes, porque estamos debilitando el esmalte, y le estamos haciendo daño, si de una vez lo vamos y lo cepillamos, y hay que bajarle un poquito a esas dietas tan ácidas, porque pueden ser muy dañidas para los dientes. Toma en práctica estas recomendaciones del doctor José Fernando Espitia, él es una de las almas de la clínica Oral Estudio, nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial, y ya regresamos, donde el doctor nos va a explicar otro caso de éxito que tuvo en la clínica, un paciente fue, estaba buscando que le hicieran un implante, pero este fue bastante especial, ahí en las pantallas está apareciendo el número de teléfono, usted puede llamar, allá va a haber una gran cantidad de profesionales que lo va a estar atendiendo, le va a decir cómo obtener la cita, cómo hacer ese primer diagnóstico, llame con toda confianza, vamos a ver este corte y ya regresamos. Qué bueno que estén ahí, todavía conectados con nosotros, el doctor antes de la pausa comercial nos había hecho algunas recomendaciones importantes, para que realmente las ejecutemos, yo creo que voy a ser una de las primeras que la voy a hacer, y les quiero recordar nuevamente los teléfonos de la clínica Oral Estudio, bueno doctor, entremos en materia, vamos a hablar de un paciente que llega a la clínica buscando que le rescaten la sonrisa, ¿cuál fue el diagnóstico de este paciente? Bueno, ese es un paciente que viene de Panamá, es un paciente que queremos mucho, es un paciente que inclusive lo atendimos desde antes de la pandemia, y esa es una de las razones, digamos, de lo complejo de este caso, es un paciente que podemos empezar a mostrar las fotos, quería un cambio en su sonrisa, y aquí vemos la tomografía, o sea, como vemos el paciente tenía algunos dientes, pero estos dientes no estaban del todo bien, lo que sí teníamos era muy buen hueso para trabajar con él, y eso es muy importante, entonces lo que quisimos hacer con él, fue mejorar, teníamos que extraer sus dientes, ya vamos a ver la foto de los dientes iniciales, estaban muy desgastados, estaban muy acabados sus dientes, teníamos unos cuantos dientes, pero lo más importante es que teníamos hueso, entonces queríamos trabajar con él, y hacer una técnica de carga inmediata, que ya lo hemos visto muchas veces en este programa, y digamos que lo importante con él, era hacerle rápido sus prótesis, para que él pudiera en siete días salir con dientes, y ser muy feliz, y estar comiendo, en ese caso estaban las prótesis que le hicimos, el paciente se fue con sus implantes, con su prótesis, estábamos súper contentos, en esos días teníamos una técnica diferente, y con este paciente aprendimos muchísimo, y cambiamos algo de la técnica, porque luego en la siguiente foto, vamos a ver, estos son los implantes, los cuatro implantes arriba, cuatro implantes abajo, es una técnica que se llama all on four, y si vemos, ven que hay un alambrito, y resulta que este paciente llegó así, después de la pandemia, esa prótesis que era hermosa, llegó partida, porque el señor se dedicó a comer nueces y cacahuates, y perdió dos implantes, entonces, ¿qué cambiamos en esto? primero, que el paciente, no era un buen paciente, para haber hecho la prótesis, porque este paciente, no cuidó el resultado de la cirugía, se dedicó a comer cosas muy duras, y tenía que tener mínimo un mes de cuidados, segundo, comía cosas tan duras, que partió la prótesis, entonces, tuvimos que cambiar nuestro protocolo, ya entramos en cirugía, tenía unas infecciones grandísimas, en la zona que perdió los dos implantes, afortunadamente se salvaron dos de los implantes, ahí inclusive estamos retirando tornillos partidos, de los implantes que sí se salvaron, el señor comía cosas tan duras, se cuidó tan poquito, que no solamente perdió implantes, sino que fracturó parte de los tornillos, que tenía de los implantes que se salvaron, entonces, cuando él volvió, y se acabó la pandemia, y pudo viajar de Panamá acá, fue un caos, porque decías, Dios mío bendito, este caso estaba perfecto, este caso estaba de libro, de revista, este caso estaba para mostrarlo, rescatando sonrisas, pero nos llegó con una cantidad de problemas, ¿qué es lo importante de un caso de estos? Primero, que los pacientes también son partícipes de los tratamientos, por eso trajimos este caso el día de hoy, porque los pacientes tienen que comprometerse, no solamente es tener el dinero para pagarlos a nosotros, el paciente es una parte muy importante del tratamiento, si, venga, yo lo atiendo, yo lo opero, yo le hago mi mejor esfuerzo, por eso tomamos fotos siempre, el cliente tomó fotos de cómo queda el tratamiento, para decir, mire, es que usted quedó aquí perfecto, yo lo entregué así hermoso, y vea usted cómo llegó después de cuatro o cinco meses, o un año después de la pandemia, vea cómo llegó acabado, destrozado, destrozado, segundo, tener nosotros la capacidad de solucionar su problema, aquí cuando le sacamos, ese es el hueco horrible que quedó en el hueso, porque la infección era muy grande, entonces tener la experiencia y la capacidad de decirle, listo, yo lo voy a regañar aquí cinco minutos, porque es que no somos mucho de regañar, porque igual tiene que aguantarse otra cirugía, y pagar dos implantes más, y en el mismo momento solucionarle el problema, no solo regañarle, sino solucionarle su problema, ponerle cuatro implantes más, y mandarlo para su casa, con una solución, porque eso es lo otro, o sea, tenemos que obviamente entender que todos somos humanos, y finalmente le pusimos cuatro implantes más, ya no quedó con seis, con cuatro, perdió dos, le pusimos cuatro implantes más, y logramos hacer una nueva prótesis híbrida, con seis implantes, y abajo siguió con los cuatro, abajo no tuvo ningún problema, abajo los cuatro implantes estaban perfectos, y arriba como vemos en las imágenes, logramos hacer una prótesis híbrida, con seis implantes, es muy importante este caso para nosotros, porque aprendimos mucho, primero ya no hacemos prótesis solamente reforzadas con alambre, ya hoy en día hacemos la prótesis definitiva, con la barra completa, para que el paciente se vaya, de una vez con una prótesis más resistente, ya no confiamos en el paciente, en que se va a cuidar, no, ya nos vamos con toda, y le hacemos la prótesis definitiva, que antes la capturábamos en el mismo día, y el paciente sería en el mismo día con dientes, y hoy en día nos demoramos tres, cuatro días, pero le entregamos su prótesis definitiva, ¿para qué? para que si le gusta mucho comer maní, pues esa prótesis aguante y sea resistente, lo otro, mira aquí ya están los seis, los seis implantes arriba, y los cuatro implantes abajo, es muy importante, como mordía bien el señor, cómo podía comer, y ya don Ali, nuestro querido paciente de Panamá, pues estaba muy contento, porque logramos solucionarle su problema, obviamente, y es un paciente bastante complicado para negociar con él, pues le tocó pagar un poquito más, pero como no se cuidó, pues tuvimos que hacer, pero lo importante es, hombre, sí, todo tratamiento ontológico se puede complicar, todo, pero poderle dar una solución. Doctor, hay una situación que me llamó bastante la atención, cuando el paciente llega, por primera vez a la clínica, por supuesto, sus dientes están bastante deteriorados, pero usted dijo una cosa clave, los dientes están deteriorados, pero hay hueso, esto sirve muchísimo para las personas que nos están viendo, donde ellos dicen, no, yo tengo los dientes en un estado bastante deteriorado, tal vez no tengo esperanza, pero es que si hay hueso, sí se pueden hacer muchas cosas, incluso si no, usted no los ha mostrado. Y de hecho, esta es una de las discusiones que tenemos en la periodoncia, con la periodoncia actual y la periodoncia antigua, y es que en muchos casos, la periodoncia raspa y raspa y raspa, pero se va perdiendo el hueso, y hay un momento donde tenemos que ser interceptivos, y sacar los dientes para no perder el hueso, porque si no tenemos hueso, no podemos colocar implantes, entonces, tener hueso es muy importante, y es muy valioso, porque colocar hueso es muy costoso, bueno, es costoso, pero no solamente es costoso, sino que es difícil, entonces, tener ese hueso, es un bien súper precioso para nosotros, poder colocar los implantes. Cuando el paciente llega, y le tienen que hacer una cirugía, sobre cirugía, porque tocó nuevamente volver a intervenir la parte que habían hecho la primera vez, ¿cómo queda entonces esta parte de la boca, doctor? No, bien, porque afortunadamente tenemos la capacidad de volver a restituir tejidos, o sea, ya eso es regeneración tisular guiada, donde logramos crecer hueso otra vez, donde esa parte que quedó infectada, yo volví la rellené de hueso, también pensando que si tiene una complicación, pues, de hecho, lo más bonito es que cuando yo le saqué los dientes a él, yo le puse hueso en cada uno de esos lugares, cuidando y preservando el hueso, y cuando él tuvo la complicación, yo estaba tranquilo porque yo había preservado lugares donde ponerle implantes, entonces, cuando él tuvo, yo ya había previsto que podía haber un problema, y tenía lugares ya con hueso listo para colocar sus implantes y poder solucionar su problema, entonces, digamos que eso hace parte de la visión de la clínica, y la visión que tenemos nosotros integral, de poder solucionarle los problemas a nuestros pacientes, entonces, alguien me decía, no doctor, es que usted tiene muy buena mano, es que usted tiene, no, a nosotros todo se nos puede complicar, la diferencia es que a nosotros nos importa, que a mí los pacientes me importan, que los pacientes son nuestros amigos, se vuelven nuestros amigos, ahí es donde radica, que el paciente no es un NN, que es un número más, no, somos una clínica donde los pacientes son muy importantes, y que siempre tenemos una solución para ellos. Doctor, yo le invito para que hagamos una pausa comercial, en la pantalla van a aparecer nuevamente los teléfonos de la clínica, ahora el estudio, incluso, ahora el inicio del programa, cuando usted está hablando, doctor, se vean las imágenes de cómo es la clínica, esto no es una clínica virtual, no, porque el doctor está diciendo que vienen pacientes fuera del país, pues entonces, es el doctor el que viaja allá, no la se destaca, está en la ciudad de Medellín, está en la torre de salud y servicios de la clínica El Prado, en el consultorio 2004, usted se puede acercar, incluso, porque a muchas personas, doctor, pues hay que decirlo, le gusta esa atención de tú a tú, personalizada, así que pueden acercarse, vamos a hacer una segunda pausa comercial, y ya regresamos con más Rescatando Sonrisas. Gracias por estar con nosotros acá en Rescatando Sonrisas, doctor, se me quedaba una duda del caso que usted nos estaba hablando de éxito, y usted decía, cuando mandamos al paciente para la casa, empezó a comer cacahuates, nueces, una gran cantidad de alimentos duros, pues finalmente lo que se nos está implantando es una prótesis, ¿cuáles son los cuidados de la prótesis? ¿Puedo comer? Usted ya lo ha mencionado acá muchas veces, pero digamos que hay un nivel de alimentos de dureza, pues yo me quiero comer la arepa tostada, me quiero comer el chicharrón tostado, el cuerito, todo ese tipo de cosas, pero ya hay otros que definitivamente dice, hay que tener un autocuidado, porque también hace parte de nosotros como pacientes. Pues sí, la verdad es que nuestra cultura gastronómica, por decirlo así, es rica en alimentos muy duros, y somos felices entre más duro y más crocante, y mientras más no le podamos pegar a algo y destaparlo, digamos que somos felices, somos felices metiéndole el diente a la cinta, somos felices metiéndole el diente a la bolsita de salsa de tomate, y créanme que esos son los mayores accidentes que he visto para romper dientes. Y no somos conscientes en la parte odontológica de que estamos haciendo prótesis, o sea realmente, bueno, las prótesis humanas cada día son más modernas y más tecnológicas, pero si un paciente pierde una mano, esa mano finalmente nunca va a ser tan funcional como la mano que tenemos natural. Pero a los dientes les exigimos que sean exactamente o inclusive más fuertes que los dientes naturales, y yo he visto dientes naturales completamente sanos, partidos en la mitad por morder un chicharrón, por morder una oliva, por morder, por partir una cinta, los he visto fracturados. Entonces digamos que tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos los seres humanos, llámese odontólogos y laboratoristas dentales, no puede ser más perfecto que lo que hace la naturaleza o llámese Dios en lo que usted crea, y les estamos exigiendo demasiado. Entonces la gente me dice, doctor, ¿puedo comer chicharrón? Yo le digo, hombre, por Dios, cómaselo, pero no me cuente, por favor. ¿Usted me autoriza? No, yo no le puedo autorizar, no le puedo autorizar que coma chicharrón. Vaya, de vez en cuando es un gusto, porque es que uno no puede tampoco amargarse la existencia, pero cuando llegan con una prótesis partida, con un diente partido, siempre le digo, ¿estaba bueno el chicharrón? Y me dice, doctor, estaba muy bueno. Y le digo, el chicharrón más caro que te comiste esta semana, porque te va a valer muy caro. Entonces, realmente, de millón. No, sí, es un chicharrón bastante costoso, porque los chicharrones son muy duros. Yo, por ejemplo, sé que algún día me voy a partir una muela comiéndome un bombomón, porque yo no soy capaz de esperar todo el rato para chuparme, el bombomón hasta que me llegue al chicle, sino que yo llego y le meto el mordisco. Sé que algún día me la voy a partir y no sé quién me va a hacer ese implante, porque yo mismo no me lo puedo hacer. Entonces, la recomendación es esa. Tenemos hábitos, un confite de menta, yo me lo muerdo. Mi esposa goza porque me ha pasado un confite y yo me lo como masticado. Morder hielo, a los que les encanta morder hielo, es durísimo el hielo, es dañino, pero nos encanta. Entonces, tenemos un montón de hábitos metidos en la cabeza que son dañinos y no los podemos eliminar. Entonces, sí, la realmente es que las pretences, uno es no comer cosas duras, si es con carga inmediata, en un mes es muy importante no comer cosas duras. Yo he perdido tres implantes de carga inmediata, de los cientos que he hecho, porque el paciente no se ha cuidado. Doctor, es que era una arequita tostada, eso es un cacho súper duro. Doctor, es que me comí un chicharroncito y no me aguanté dando la vuelta a Oriente. Tenga, perdió el implante. Doctor, es que ese pollito que a mí me gusta ruñir el cachito. El último hueso. Tenga, perdió el implante. Hay que ser cuidadosos y para eso también, doctor, está este equipo, que usted nos ha hablado muchísimo de eso. Sí, los irrigadores sensorales son espectaculares, son una pequeña hidrolavadora que nos permite ayudar y complementar el cepillado y la seda dental. No lo reemplazan, es muy importante tenerlo en cuenta, pero la verdad es que yo sí me doy cuenta cuando un paciente lo utiliza y cuando no lo utiliza, cuando son desjuiciados, porque ellos colaboran, sobre todo si tienen una híbrida como la que acabamos de ver, a la higiene de los pacientes. Es porque la comida intenta meterse por debajo, porque hay que pasar una seda dental especial, porque hay que meter unos cepillitos interdentales. Entonces, recomendamos mucho a la gente y le agradecemos a la gente de SmileX que nos patrocinan y que nos permiten tener estos irrigadores al alcance de las personas, porque a veces son difíciles de conseguir acá en Colombia y nos ayudan con eso. Entonces, muy recomendado. Ahí están los números y el teléfono para que lo pidan y de verdad que nos damos cuenta cuando el paciente lo utiliza y cuando no lo utiliza. Yo hoy aprendí que tengo que bajarle el nivel del sal a los alimentos ácidos, porque eso me va a acabar el esmalte. Doctor, pues se nos acabó muy rápido el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos estos casos de éxito a Rescatando Sonrisas. Muchas gracias y por favor síganos en YouTube, síganos en Instagram, estamos en TikTok también. por favor véanos a ser payasadas en TikTok y déjenos sus comentarios, sus preguntas para poderlas contestar en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos y nos veremos prontamente en otro capítulo de Rescatando Sonrisas, un programa de la Clínica Oral Estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!